Yo espero que se radique finalmente la justicia en los verdaderos responsables que están divididos en dos grupos, Cabal, propiamente tal, la empresa, los socios, gerentes y derivados, y el síndico de Quiebra Chahui con los operadores, el tráfico hacia la municipalidad de Machalí y toda la operación inmobiliaria a través de Juan Díaz Sepúlveda y Patricio Cordero. Yo espero que mañana se formulen los cargos y las posibles condenas y que, por cierto, aquí van a haber un gradiente de posibilidades que en el caso de Chahui, a quien veo yo más perjudicado, porque ya sus testimonios que han salido son bastante elocuentes y cae sobre el soborno, cohecho, el principio de la ventaja en cuanto síndico. Creo yo que lo más probable es que quede en prisión preventiva, al igual que otros operadores que trabajaron bajo sus órdenes. Y respecto de Cabal, yo creo que las condiciones que está Cabal por fraude tributario, ignoro la magnitud de las condenas, no lo podemos saber, pero creo que va a marcar un antes y un después respecto al impacto político que la moneda ha recibido de los efectos de Cabal. Yo me alegro que la Presidenta se quede en Santiago. Ojalá la moneda, ya sea a través de ella o a través del Ministro del Interior, emitan un pronunciamiento después del fallo y después de la formalización de mañana, porque creo que lo que más ha faltado es poner un cortafuegos de verdad en las responsabilidades. Y si mañana Cabal, Vía, Compañón, Valero, lamentablemente Dávalos no aparece dentro de la lista de los imputados, pero todo el mundo sabe que cometió irregularidades. Eso significa que desde el punto de vista político, los 11 meses que han transcurrido, la moneda tiene que ser capaz de poner un antes y un después de todo el daño que se ha producido por el caso Cabal. Yo espero que esa sea la ocasión después de mañana.